Damas y caballeros, bienvenidos y hoy les traigo la respuesta del periodista de la posta Anderson Boscan a la ex ministra de gobierno María Paula Romo. Anderson Boscan le dio una paliza verbal a la ex ministra de gobierno pero además amigos, usó las palabras de Fernando Villavicencio, quien también había desenmascarado a la ex ministra Romo. Pero aquí hay un detalle muy importante y es que Fernando Villavicencio cuando estuvo en vida se atrevió a decir una frase que jamás la dijo con ningún otro de sus investigados como lo fueron los expresidentes Lenín Moreno, el expresidente Correa y la frase es la siguiente a la pregunta que le hizo Vivanjo y como hacía usted Fernando Villavicencio, la ex ministra nunca se atrevió a responderle como lo hizo contra nosotros. Villavicencio, en pocas palabras amigos, dijo que él la tenía del cogote a la ex ministra de gobierno María Paula Romo porque él tenía las pruebas y por eso la ex ministra de gobierno nunca se atrevió a responderle. Pero además Anderson Boscan dice que la fiscal Diana Salazar también la tiene agarrada del cogote le tiene nueve investigaciones y por eso es que el bloque de Construye va a apoyar firmemente a la fiscal Diana Salazar. Así también lo tiene a la gran mayoría del PSC y de esta manera también estamos descubriendo cómo se mueven los tiempos políticos en la Fiscalía General del Estado, lamentablemente. Así como el día de hoy que la fiscal Diana Salazar salió a decir que ahora sí Lenín Moreno está siendo investigado por corrupto con su esposa e hija y hermanos y aliados. Caso Sinoidro ya no es más INA Papers. Bueno, vamos entonces al neollo del asunto. ¿Qué ocurrió? Esta fue la respuesta de Boscan dándole con todo a la ex ministra. Veamos. Ayer reaparecía, por supuesto por Zoom porque no tiene de otra, la lideresa del Zoom, la doctora María Paula Romo, pura casta, inmaculada, impoluta como es ella, a decir cosas como la siguiente. No existe ningún reparto de hospitales, dijo. No, no, no. Esto ha sido de la imaginación calenturienta, seguramente. La gente se moría porque le daba la gana en pandemia, no porque los políticos se metieron a robar en hospitales. Dice la doctora Roma que no, que los hospitales han funcionado maravillosamente bien y que cuando ella fue ministra no se repartieron. que justo terminó trabajando en los hospitales gente de todos los partidos que votaban a favor de la mayoría que se construyó porque así es la vida, ¿sabes? Es un poco casual. Pero no solo dice que no existió el reparto, que esto está en tu imaginación, que Daniel Salcedo salió de la nada, sino que dice que esta mentira la creó la posta. Eso en la segunda imagen que tenemos, ¿no? Dice, esa mentira la creó la posta. Fantástico. Tú dices, mira, qué gente tan fea esta de la posta, ¿no? Cómo se les ocurre haber investigado el reparto de los hospitales y cómo los políticos se llevaban las direcciones financieras y generales de los distintos hospitales. Qué gente tan fea. Pero entonces, viene alguien y hace un ejercicio de memoria, porque lo que le pasa a los políticos no es que sienten que son inteligentes, sino que creen que los demás son cojudos. Es el verdadero problema de la política. Entonces, la doctora Romo, grabando este videíto, con la comodidad que otorga Washington, que además es una ciudad muy bonita, muy llena de museos que seguramente ni visita. Bueno, dice, voy a grabar un video como que la gente no se acuerda, ¿no? Y claro, uno tiene memoria. Y como uno tiene memoria, uno le quiere decir, mire, doctora Romo, yo no voy a perder mi tiempo explicándole a usted cómo usted hizo el reparto de hospitales. Pero, ¿sabe qué? Voy a dejar que se lo explique a usted, Fernando Villavicencio. ¿Le parece? Fue el candidato presidencial de su partido. Gracias a él, usted tiene el bloque que tiene. Mire, le voy a poner lo que decía Fernando Villavicencio, con quien hicimos esta investigación en 2020. Este es el primer clip. ¿Quién se le entrega el seco? Ese día, quien entrega la carpeta. A María Paula Romo, la carpeta de Reneta Mayo. Reneta Mayo es el amigo personal de Liceo Azuero, y fue su financiero en la prefectura de Sucumbíos. Es decir, aquí no puede decir que no le conoce. Y esa carpeta llega después caminándole. Entonces, esa carpeta de Reneta Mayo, dice Villavicencio, se entregó en el despacho de la doctora Romo. Curioso, era ministra de gobierno cuando lograba esa mayoría que precisó de hospitales para construirse. Tal vez, en ese momento, el señor Villavicencio no sabía lo que decía. ¿Qué tal si vemos otro momento? La delincuencial por el hospital de Pedernales. Otro de los actores de esta mesa chica está María Paula Romo, que es un personaje central del gobierno. Ok, es que Villavicencio explicaba que el reparto en el gobierno de Moreno se dio con distintos actores de la mesa chica, y entre esos actores, mira, qué curioso, volví a mencionar a María Paula Romo, ¿por qué será? A ver si nos lo explica con más detalle. Nada de esta respuesta fue en el despacho de la ministra María Paula Romo, donde se hizo un acuerdo, señala la nota, con el señor Eliseo Azuero, diputado jefe del bloque del Badi, quien comprometió los votos de este bloque, son como ocho votos, para elegir al señor César Olicardo como presidente de la Asamblea. Ok, entonces, según Fernando Villavicencio, en una investigación que firmó junto a Cristian Zurita, y que coincidencia, ambos fueron candidatos por el partido María Paula, el acuerdo se hizo con la doctora Romo en el despacho de la doctora Romo para escoger a César Olicardo como presidente de la Asamblea y formarse una mayoría que duró todo el periodo de Lenín Moreno. Pero no solo lo dijo en otros medios de comunicación, es que también lo dijo aquí en la posta. ¿La matriz de nodriza de dónde se dio? Pero, un día de abril del año 2019, en el despacho de la ministra María Paula Romo, lo publicamos, yo hice esa investigación, lo hicimos con Cristian. Ok, no sé si la ministra Romo lo que quiere decir es que Fernando Villavicencio mentía. Me parecería muy desleal, muy esperable de alguien como ella, sin códigos, ni Dios, ni ley, ni reglas mínimas de respeto, pero muy desleal decir que Fernando Villavicencio mentía cuando denunciaba que ella fue actriz, protagonista del reparto de hospitales. Me parecería muy desleal, ¿sabes por qué, María Paula? Porque la mayor beneficiada de la muerte de Fernando Villavicencio fuiste tú. Si es que te salió un bloque de 30, flaca. No ibas a tener medio asambleísta, te salió un bloque de 30. ¿Sabes cómo se va a volver a repetir esta situación? Solamente si ocurre otra tragedia alrededor de tu movimiento, otra sospechosa tragedia alrededor de tu movimiento. ¿Y sabes por qué tienes que decir todas estas cosas por Zoom, María Paula? Porque cheteachachí. Porque hoy estás haciendo con el movimiento acciones para aplaudir a la Fiscal General, Diana Salazar, solamente por una razón, y se la has contado a todo el mundo en política, que es que te tienen abierta nueve indagaciones previas y no te la cierra la Fiscal General. ¿Y sabes por qué no te la cierra? Porque se está investigando delitos que van desde asesinato hasta peculado, pasando por delincuencia organizada, es que es completa. ¿Y sabes por qué no la cierran? Porque todavía hay cosas que mirar. Y por eso te pones a bailar de esta manera. Y por eso te pones a discutir en redes sociales contra un medio de comunicación que ya está, te investigó, supéralo, ve al psicólogo, te recomiendo la mía, es muy buena. No pasa nada, María Paula. No pasa nada. Puedes grabar todos los videos que quieras contra la posta y contra la política. Me sorprende, eso sí, una sola cosa. Ya no atacas al gobierno. ¿Y sabes por qué? Porque te hiciste chiquitita después de que te llamaron destruye Pokémon en un gobierno que me dio 80 puntos, que es algo que ni de lejos hiciste que me diera Lenín Moreno. Hasta aquí el tema con la doctora Romo. Le envío un saludo, un beso, un abrazo a ella, al señor Granda y a todos los que conforman, construye. Y usted ya puede ir haciendo su apuesta. ¿A quién le va? ¿Quién ganará este conflicto? ¿La apuesta o la ex ministra? Hágame saber su opinión y nos vemos en un siguiente video. Pero antes, amigo, recuerde suscribirse y seguirme en la página. Gracias. 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 Gracias.